¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que en el siguiente mercado de pases este jugador que ven en pantalla, que la mayoría seguramente no lo conozca, es Tomás Ángel, atacante colombiano que hoy por hoy juega en Atlético Nacional de Medellín, sea refuerzo de River en el próximo periodo de transferencias. Hay algunas cuestiones que hacen que el más grande tenga que ir en búsqueda de un delantero en el siguiente receso. Si bien es verdad que el millonario en este mercado de transferencias que acaba de terminar trajo un jugador ofensivo como lo es Facundo Colidio, hay una situación que se va a dar a fin de año que hace que River tenga que salir en la búsqueda de otro delantero. Y además hay que tener en cuenta que las posibilidades en cuanto a lo económico de traer a este futbolista serían bastante sencillas, sumados también a algunas otras cuestiones que voy a estar mencionando durante el video, que hacen que sea un jugador bastante interesante como para refronzar la plantilla del equipo dirigido por Martín de Michelis dentro de un par de meses. Obviamente también hay algunas cosas que pueden llegar a impedir su llegada y obviamente al ser un futbolista un tanto desconocido habrá que apuntar bien a la hora de incorporar porque sabemos que en estos casos puede o salir todo muy bien o ser una apuesta que lamentablemente sea negativa. ¡Empecemos! Tomás Ángel tiene 20 años, está jugando hoy en Atlético Nacional de Medellín y quizás su nombre sonó más fuerte, sobre todo no para hacer refuerzo de River, pero sí acá en Argentina apareció como un futbolista importante mientras estaba disputando el Mundial Sub-20 que recordemos entre mayo y junio se jugó en nuestro país. De Michelis fue uno de los jugadores más destacados de la selección colombiana y tuvo un rendimiento muy superlativo en comparación a otros atacantes que disputaron esa competencia internacional. Después, está claro, River nunca lo fue a buscar ni mucho menos porque en el momento en el cual se decidió ir en búsqueda de otro atacante, River ya tenía la fija de incorporar a Facundo Colidio. Y después, cuando se terminó yendo Lucas Beltrán, De Michelis decidió quedarse con los dos centroatacantes que hoy por hoy tienen el plantel que son Miguel Ángel Borja, compatriota de Tomás Ángel y Salomón Rondón. Sin embargo, a fin de año se va a ir casi con seguridad, si bien es cierto, no está confirmado, Matías Suárez. El atacante cordobés finaliza su contrato con River el 31 de diciembre de este 2023 y en principio no renovaría su vínculo. Es cierto, como dije, no está confirmado ni definido porque mucho dependerá del nivel que pueda aportar Suárez ingresando desde el banco de suplentes en lo que queda de este año y además también del propio deseo personal del jugador. Está claro que desde River buscan un recambio importante en muchos sectores del campo de juego y si bien también es verdad que el principal objetivo en el próximo receso será hacer un gran recambio de mitad de cancha para abajo es decir, traer jugadores más defensivos que ofensivos si Matías Suárez se va y no hay ningún juvenil en la reserva de River que asome como para ya incluirlo en el plantel de cara al 2024 es probable que se vaya en búsqueda de un delantero y como están haciendo los dirigentes de River junto con la Secretaría Técnica comandada por Enzo Francescoli están haciendo scouting en los distintos países de Sudamérica es decir, están poniendo el ojo en los equipos más importantes de las distintas ligas del fútbol sudamericano como para ver cuáles son los jugadores que potencialmente podrían llegar a formar parte del plantel de River de hecho así lo hicieron con Sebastián Boseli que fue refuerzo en este mercado de pases y con Nicolás Fonseca, el mediocampista uruguayo que será incorporación a partir de enero del 2024 el hecho de que Tomás Ángel sea un jugador joven que tiene muy buenas características y virtudes porque más allá de su juventud está claro que para ponerse la camiseta de River tenés que estar a la altura de las circunstancias en otros sentidos tenés que ser un futbolista muchísimo más preparado que el resto y obviamente tenés que destacarte por encima de los demás jugadores como para que en River puedan tenerte en cuenta no todos los jugadores que finalmente aparecen en una lista de posibles refuerzos terminan siendo incorporaciones más allá de la cuestión económica y de negociar con el otro equipo porque al fin de cuentas es un seguimiento que se hace durante bastante tiempo y Tomás Ángel por lo menos en lo que da de este 2023 ha cumplido con las expectativas que pretende la Secretaría Deportiva de River como para que en vistas al 2024 pueda transformarse en un posible refuerzo no va a ser el único jugador en carpeta de hecho, como ya sabemos, River ha preguntado por ejemplo por Rodrigo Garro atacante de Talleres de Córdoba que es el principal apuntado para reemplazar a Matías Suárez y también por otros futbolistas ofensivos pero no hay que descartar a Tomás Ángel que es un jugador muy joven y de futuro en la selección colombiana Otra de las cuestiones que podría favorecer la llegada del jugador a River más allá de sus virtudes y de su muy buena actualidad tanto en Atlético Nacional como en las selecciones juveniles colombianas es que su contrato con el elenco cafetero acaba el 31 de diciembre y por lo menos hasta ahora, el momento en el cual estoy haciendo este video no ha renovado su contrato es decir, a partir del 1 de enero del 2024 va a quedar libre con el pase en su poder y con la posibilidad de firmar contrato con el equipo que él elija y también hay que tener en cuenta que Tomás Ángel, por si el nombre no lo reconocen es hijo nada más y nada menos que de Juan Pablo Ángel histórico delantero colombiano de River que vistió la camiseta del millonario entre los años 1998 y 2000 teniendo unos rendimientos verdaderamente superadores también es verdad que el futbolista ha declarado en más de una ocasión que su máximo deseo es jugar finalmente en la Premier League como lo hizo su padre y si puede ser en el Aston Villa, equipo británico que hoy por hoy está pasando por un buen momento en general sería mejor por lo menos es un deseo y un objetivo que él tiene a lo largo de su carrera que todavía le queda muchísimo y que podría cumplir tranquilamente después de tener un paso o un ciclo por River porque podría jugar en el millonario por dos o tres temporadas y posteriormente ser transferido al fútbol europeo si bien es cierto que Atlético Nacional es de los equipos más grandes de Colombia seguramente a nivel histórico y a nivel título sea el más importante de todos está claro que la vidriera que tiene River y el fútbol argentino no la tiene ningún otro equipo ni país del fútbol sudamericano con excepción de algunos clubes brasileños que debido a su poderío económico pueden fortalecer a sus respectivas figuras y a su vez también vender al fútbol europeo por bastante más caro y por más dinero que lo que lo hace el fútbol argentino y obviamente también el resto de las otras ligas y conjuntos sudamericanos por eso mismo podría ser un destino bastante potable para Tomás Ángel llegar a River tras su paso por Atlético Nacional donde hizo todas las divisiones inferiores y donde en definitiva ha logrado jugar bastantes partidos es cierto que no es titular indiscutible pero la realidad es que ha sumado más minutos de lo que se pretendía en un principio y por eso mismo hoy por hoy aparece en carpeta del millonario porque no lo vieron únicamente claro está en el mundial sub 20 donde en los cuatro partidos que disputó terminó teniendo un buen rendimiento sino que lo han seguido ya desde hace bastante tiempo y es más tiene muchas chances de ser convocado para formar parte de la selección colombiana en algunas de las fechas FIFA que se van a estar llevando a cabo a finales de este 2023 en el momento en el cual estoy grabando este video todavía no ha salido la nómina definitiva para la fecha FIFA de septiembre de Colombia pero existe alguna posibilidad de que pueda estar caso contrario todavía tendrá dos chances más ya que recordemos que a mediados de octubre y a mediados de noviembre también habrá fecha FIFA por lo que Tomás Ángel podría ser convocado por el director técnico argentino Néstor Lorenzo para alguna de esas respectivas jornadas River podría incorporar a un jugador de buen presente de mucho futuro y también de selección algo que no es tan común en el fútbol argentino y lo podría estar haciendo prácticamente sin poner un solo peso porque como dije su contrato acaba el 31 de diciembre con Atlético Nacional y en principio si no lo renueva lo único que habría que hacer para contratarlo es negociar el vínculo la duración y el sueldo con el representante del futbolista Ángel es un atacante de perfil zurdo que puede moverse como segunda punta es decir acompañando a otro centro atacante o puede ser el mismo el delantero centro del equipo es verdad que por sus condiciones físicas puede hacer cualquiera de las dos cuestiones pero en definitiva se siente más cómodo jugando con otro delantero al lado más allá de que él como dije pueda hacer cualquiera de las dos funciones y esto es un punto muy importante porque en River se necesitan delanteros así la realidad es que hoy el único futbolista del plantel que podría llegar a ser las dos funciones es Facundo Colidio aunque en el último tiempo tanto en Tigre y obviamente ahora también en sus inicios en River no ha jugado todavía de centro delantero porque siguen estando Miguel Ángel Borja y Salomón Rondón y uno cree que los dos centro atacantes van a seguir estando en el plantel de cara al 2024 si sumamos a estos tres nombres y también el de Pablo Solari estos serían los cuatro delanteros que River tendría seguros de cara al año que viene después habría que ver en definitiva qué nombres podrían llegar a aparecer como para competir con Tomás Ángel a la hora de contratar un jugadorista ofensivo no es sencillo ir a incorporar un jugador para reemplazar a Matías Suárez más allá de que el jugador cordobés lamentablemente en el último año y medio haya sumado minutos bastante a cuentagotas porque ha tenido una lesión crónica que lo va a seguir acompañando hasta que se retire y ese fue el motivo por el cual no ha jugado prácticamente nada más allá y esto siempre hay que aclararlo Suárez es un futbolista de jerarquía verdaderamente muy por encima de lo que es la media del fútbol argentino y lo ha demostrado en los minutos en los cuales ha jugado en el 2022 en la última temporada de Marcelo Gallardo como entrenador del millonario y también inclusive en este 2023 donde jugando poco prácticamente nada diría con Martín de Michelis como nuevo entrenador también ha mostrado destellos que lo hacen distinto al resto de los delanteros del fútbol argentino en el caso de Tomás Ángel tiene jerarquía es un jugador con mucho futuro pero lógicamente y esto sucede con la mayoría de los futbolistas que vienen a nuestro país luego de haber estado en otro equipo sudamericano necesitan un periodo de adaptación razonable es cierto que para algunos es mucho más extenso y para otros es bastante más corto dependerá del tiempo que lo utilice el DT dentro del terreno de juego de cuántos minutos sume y en definitiva si lo considera titular o suplente eso es algo también muy importante porque a diferencia de lo que sucede con Suárez que hoy es un futbolista alternativo se sabe que es un jugador que solo estaría para jugar 30 minutos y no tan continuadamente en el caso de Tomás Ángel River estaría ganando a un jugador que no sabemos cómo rendiría en River pero que físicamente por lo menos por ahora porque no ha tenido ninguna lesión importante podría jugar los 90 minutos sin ningún tipo de problema algo que favorecería también su llegada a River porque están en búsqueda de un delantero que de cara al futuro pueda terminar ganándose el lugar como titular no obviamente en el momento en el cual arrive al millonario pero en definitiva así dentro de un par de años por eso mismo de acá hasta que termine este 2023 dependerá mucho de lo que vaya a suceder con su situación contractual para ver en qué posición aparece Tomás Ángel en cuanto a la posibilidad de traerlo como refuerzo si aparece como una de las opciones más potables o si en definitiva va a aparecer como una de las últimas alternativas para cerrar y dar mi opinión con respecto a este tema claramente si hay que buscar un jugador para marcar la diferencia me parece que Tomás Ángel no sería el indicado por lo menos en primera instancia mucho dependerá más allá de lo que pueda llegar a pasar con Suárez que casi con seguridad seguirá de River a fin de año que es lo que va a suceder con el rendimiento de los otros delanteros porque si Borja Rondón Solari y Colidio terminan teniendo un gran 2023 en lo que queda del año claramente en River se pueden dar el lujo de que el reemplazante de Suárez no sea un futbolista de tanta jerarquía en lo que respecta a su actualidad es decir pueden traer un atacante un poco más joven para que vaya sumando minutos de a poco pero en caso de que River no encuentre soluciones ofensivas en lo que queda del semestre a lo mejor se ven obligados a traer un delantero de verdadera jerarquía a nivel internacional en ese caso está claro que el nombre de Tomás Ángel quedaría un poco relegado y River debería ir por un futbolista en ataque muchísimo más experimentado gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!